Tiene la palabra el doctor Néstor Zagués, doctor en Derecho, catedrático titular en Derecho Constitucional y después, por supuesto, vamos a tener espacio para las preguntas. Néstor, ¿nos escuchás? Sí, afortunadamente, gracias al técnico que me han enviado, sí. Bien, dentro de este breve lapso que disponemos, me gustaría diferenciar tres hipótesis de aborto que maneja el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Uno es el aborto terapéutico, para salvaguardar la vida y la salud de la madre. Otro es el llamado aborto derivado de abuso sexual. Y el tercero, el aborto discrecional, libre o irrestricto. Yo me voy a referir exclusivamente a este último. Por lo tanto, las argumentaciones en favor del aborto terapéutico o el derivado de un abuso sexual no corren para lo que voy a decir. En segundo lugar, cabe subrayar que, como bien lo dice el proyecto, hay dos hipótesis que maneja. Uno es la despenalización o descriminalización. Y la otra, la legalización del aborto. Yo me voy a referir en particular y opinando negativamente el tema referido a la legalización del aborto. Pienso que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional parte de una negación que tiene dos variables. La negación es la persona por nacer. Es increíble que en un proyecto de interrupción voluntaria al embarazo no se aluda ni siquiera una vez a la persona por nacer, al sujeto que se está gestando, y no se mencione en nada siquiera un derecho del mismo. Esa negación parte de dos subnegaciones. La primera es negarlo como persona. La segunda es negarle el derecho a la vida. En realidad, hay que tener coraje para negar la condición de persona al sujeto por nacer. Hay que tener coraje, atento, los claros términos del artículo 19 del Código Civil. Hay que tener coraje, atento, los claros términos del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica que hablan precisamente de la protección a la persona desde el momento de la concepción. Hay que tener coraje para decir que ese sujeto no es persona o no es niño cuando la ley 23.849 así lo define explícitamente. Esa actitud negativa, ese rechazo, se funda en una malversación de estas normas, entendiendo, por ejemplo, que los derechos de la persona por nacer del Pacto de San José son graduales e instrumentales, con los cuales subordina la condición de persona reconocida por el pacto a lo que disponga, por ejemplo, una ley. Y es increíble que se discuta la calificación de niño a esa persona de la ley 23.849 diciendo que es una mera norma interpretativa. Y si lo fuera, ¿qué? Es una norma interpretativa con vigor legal. La segunda negación es la de rechazar el derecho de esa persona por nacer a la vida. Un derecho que surge puntualmente de instrumentos internacionales como el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño que alude a la especial protección que debe tener esa persona antes y después del parto. Es un derecho que emerge también expresamente el artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando afirma en términos categóricos que tiene derecho a la vida y que nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. ¿Cómo se tergiversan estos conceptos? Negando vigor, por ejemplo, al preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño como si fuera un mero adorno. Y finalmente, desvirtuando algunos conceptos como reduciendo la protección legal que es un deber para los Estados respecto a la persona por nacer con el argumento de que se trata de algo sometido a lo que diga el aborto o una ley de aborto como lo especificó en su deplorable dictamen de 1981 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un dictamen, un informe que aclaremos no tiene vigor de ley ni tiene vigor de sentencia. En definitiva, vamos a la última parte de lo que quería argumentar y donde culmina la negación de los derechos a la vida y los derechos a la personalidad jurídica del feto. Es la instalación de que existe un derecho a matar por parte de la madre con respecto a la persona que está gestando durante las primeras 14 semanas del embarazo. Ese derecho, según el proyecto del Poder Ejecutivo, está sometido a la autonomía de la voluntad de tal modo que depende discrecionalmente de la voluntad de la madre el ejecutarlo o no. Ahora bien, señores y señores, no hay ninguna convención que claramente enuncie el derecho a la madre de privar al sujeto que está engendrando del derecho a la vida. Tendrá el derecho a espaciar los nacimientos, tendrá el derecho de regular los nacimientos, pero es una aberración jurídica que ese derecho a regular los nacimientos involucre el derecho a la muerte. El derecho a la muerte por parte de la madre surge, es cierto, y esto cabe reconocerlo, por una serie de dictámenes de comités de trabajos o de comités de expertos de Naciones Unidas, derivados de ciertos instrumentos internacionales. Ahora bien, cabe reconocer que ese derecho enunciado de esos instrumentos internacionales, mejor dicho, no enunciado de esos derechos internacionales, pero sí proclamados por estos comités de trabajo, como se los quiera llamar, esos derechos están enunciados por personas que no son jueces, no son magistrados que emitan su opinión en base a un proceso contencioso, no son derechos emanados de quienes firmaron o suscribieron los tratados de referencia, son solamente dictámenes que constituyen lo que se llama soft law y no hard law, no es derecho compulsivo, no es derecho obligatorio para los estados, y ante dictámenes que puedan ser de tipo aberrantes o tergiversadores de los derechos a la vida, reconocidos específicamente por varios instrumentos internacionales a la persona por nacer, son dictámenes que no deben ser obedecidos ni cumplimentados. En definitiva, estoy de acuerdo con la magnífica exposición que desde el punto de vista intelectual ha hecho recién la doctora Aida Gemelmaje de Carlucci, en el sentido que estos comités deben realizar una etapa de evolución, de despliegue y de desarrollo de los instrumentos nacionales, pero no a costa de la vida de la persona por nacer. Y termino estas palabras con la frase del Pacto de San José, nadie puede ser privado arbitrariamente de su vida, la vida de una persona no puede estar sometida a la voluntad discrecional, a la voluntad libérrima, a una autonomía irrestricta de la progenitora. Muchas gracias, señor. Gracias, gracias a usted, Néstor.